Bueno, seguimos con el Calentón de Herrera, la página oficial de Herrera, Calentón de Herrera, DH, vaya ya a la página, déjale el click, déjale el seguimiento para que ustedes vean cómo estamos trabajando con los nuevos talentos, el desarrollo total de los nuevos talentos. No tenemos que decirle, no son las moñas, esos muchachos, porque nos lleven. No estamos demostrando para que los jóvenes se puedan relanzar su carrera y que las personas los puedan ver y darle más seguimiento y que vayan con una noción de preparamiento cuando salgan de aquí y cuando el artista se pegue vuelvan para acá para el carentón de Rueda no saquen los pies bueno, tenemos otro invitado que acaba de llegar yo voy a ver porque ha venido aquí ha rompido ha metido manos ha rapeado ha hecho hasta bailar han hecho y de todo bueno, tenemos con nosotros al tal Sony claro, que habló de Sony en la película el Sony RD ando con la guarida musical y estamos aquí en el calentón de Rueda apoyando la página que apoya a los nuevos talentos y suscríbanse a todos mis canales y todo que tengo es un trodente el tal Sony ¿verdad? el tal Sony ¿qué te llamas? el tal Sony ¿qué te inspiró en la música? y ese nombre no es así el tal Sony pero explícanos ¿cuál fue tu inspiración en la música y de dónde tú sentiste que ¿qué te salió ese fluido de la música? ¿de dónde tú? no, lo primordial lo primordial me deciste yo en verdad tengo demasiados años como jodiendo con esto pero en verdad cuando yo tenía unos 13 unos 14 yo tú sabes los menores yo hacía mis videos yo mismo así ponía una pita improvisaba así improvisaba así mismo que si tú te fijas en YouTube hay varios videos de eso cuando yo era más chiquito que lo subía a YouTube así mismo sí pero en qué y quién te inspiró y quién te sacó ese nombre ¿la inspiración? sí a mí siempre me ha gustado la música en verdad pero yo en verdad me gustaba más escuchar Químico Ultra Mega y el nombre en verdad antes yo tenía otro nombre yo me llamaba La Fama 23 tú sabes pero que yo investigando en la red tú sabes que tú descubres muchas cosas estaba cogido ese nombre ya había una gente que lo tenía y entonces yo era sonidito yo lo que cogía Pile Light en Facebook y yo sigo y digo yo me voy a poner Sony como era sonidito puse el Sony tú mismo yo mismo me lo puse eso tiene mucha mucha gratividad en la cabeza de él sí porque de sonidita en Sony sacó un nombre rápido es que óyeme eso cuando tú veas que tú quieres tener un proyecto y tú quieres avanzar para adelante tú sacas de una vez algo y tú dices que tú tienes de chiquito que tú agarrabas tu celular pero oficialmente la música metida en esto ¿cuánto tú llevas? un añito y par de días un año claro sí como cuántos temas tú has tirado ya tengo un tema por ahí que tú el que está en Herrera me conoce y ellos están claros que es el Ivo el bloque Yai he hecho música con Yai Asi que hay aquí de Herrera sí ustedes saben tengo un drill por allá que anda prendido por los casi 70 mil views dembow tú estás tirando ¿verdad? estoy tirando dembow y también tú sabes que nosotros somos te gusta rapear también de que de que tú tú eres de Herrera tú eres de Herrera de que eres de Herrera no yo soy de Villa Faro pero como que dice Herrera viene siendo mi otro bloque tú para para man Herrera que yo tengo un video aquí que hizo un drill también que ahí se hace como dos meses aquí mismo en Herrera no estamos moviendo tú eres de tu bajo como tú ves entonces el movimiento de Herrera el movimiento de Herrera está fuerte anda yo y HR que di aquí mismo Herrera prendido en drill andé en Choco a líder porque es líder el conoce todo esto ya está está frío con tú a los de Herrera para el globo los menores míos también me conozco hasta acá a los trajes una pregunta de toda la cámara cómo te siente ejemplo ustedes hemos trabajado en las redes sociales vemos que está proyectando un tema lo veo bien cómo te siente el trabajo que tú estás haciendo en verdad en verdad yo me siento muy orgulloso de lo que yo he logrado en tan poco tiempo y aunque no he logrado nada como quien dice pero me siento muy orgulloso porque yo vengo de abajo y yo hago un trote para yo hacer lo mío yo lo hago yo solo pero ahora mismo estoy con la guarida pero yo hacían mi diligencia solo y entonces de artista establecido Herrera cuál te inspira que este más te denota lo que están establecidos ya de los de Herrera lo que están establecidos sí Caliocho con eso mismo te gustaría grabar ya o has grabado con alguno ya no, no he grabado con ellos pero dime tú nadie sabe me da mucha bella corrada ¿cuál más? bella corrayo fresco que es de aquí mismo de Herrera sí y ustedes saben que el alfa es de aquí mismo sí, sí y todo el mundo quiere seguir esos bandos alfa, flo 28 el mismo musicólogo hay mucha gente de la chelestad apóyalo nuevo talento alfa mucho talento inspirado en ti apóyalo entonces tú eres de Villafaro claro y allá en Villafaro cómo está el movimiento cuáles son los menores que tú ves que van subiendo quién es que sabe no te voy a decir no te voy a decir que es que un porque si lo digo yo voy a ser arrogante no, no, no pero es que el artista si tú eres el artista ahora mismo yo me considero que yo la tengo prendida feo y yo tan clara ya, entonces porque tú tienes que hacer a tú mismo si no te vas a tú mismo tú tienes que hacer a nadie yo soy el mejor y yo soy el mejor no, 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 no te voy a decir te voy a decir te voy a decir te voy a decir ¿quién es tu banda? ¿quiénes son tus mejores? ando con Manuelito Kiss que aparte de mi amigo mi hermano tú sabes es artista también pero que tú sabes lo agarramos muy bien pero venido pero no fue que tú sabes ando con Julio el de la guarida que tú sabes nos estamos fregando y vamos a fregar varios proyectos que en verdad moda para creo que vamos a hacer un video este sábado ¿no es? el sábado el sábado tenemos un video nuevo de un tema nuevo yo creo que está en el ojo claro pero déjame decirte porque me preguntaste de los menores Villafaros si de los menores Villafaros de los menores Villafaros hay muchos prendidos muchos pero muchos y la tenemos prendida todos en verdad porque allá nos apoyamos todos juntos no hay que que fulano que fulano que somos enemigos no allá somos una sola rey ya yo freno bloques Sony los 30-30 los plantas R y toda esa gente junto menciona los tres menores que están como tú atrás de ti tres menores que vienen de Villafaros rompiendo como tú no 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 menciona los tres Pablo menciona menciona hoy te voy a dar cinco cinco que vienen rompiendo ya tú me dijiste a mí que tú eres más duro ya así que tú tienes que venderte como el más duro lo que vienen atrás del trabajo allá está Kiko Flow la vuelta los 30-30 gasolina y los menores plantas R la brega y el código la tenemos prendida feo de verdad no 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 y como tú te ves ya terminando este año por ejemplo que tú esperas que tú esperas de conseguir este año yo en verdad quiero darlo todo en verdad este año yo quiero tú sabes que se ha metido un solo porque hay uno que está corriendo feo eso todos los días sube cada día más hasta con poco en YouTube porque por ejemplo yo viendo tu Instagram tú tienes ahora mismo 4k seguidores por ejemplo terminando el año ¿cuánto tú esperas haber crecido por ejemplo en ese ámbito yo delante de la red yo delante yo en verdad lo mínimo que yo me puedo ver yo diciendo sí pero cuando una vez Dios si quiera Dios me lleva hasta más para adelante y me meto de ahí Tony ¿y cómo tú manejas el movimiento el asunto de tú estar estudiando y a la misma vez ser artista? no porque dame decirte yo estaba estudiando pero tú sabes que es un insoportable uno está en el último curso y de todo lo que pasa que tú sabes yo en diciembre dieron vacaciones en el mar tú sabes no que en diciembre el sonido subió ya yo estaba Sony sonando en todos los lados dura tres meses sin ir a la escuela y que yo se ríe cuando voy para la escuela y que voy para la escuela me voy a mancatar a las menores sí porque yo digo a mi para la escuela me voy a mancatar a las menores con el sonido a la orientadora la orientadora me dijo muchachos ¿y tú estás quemado? ahora sí me lo digo como tú sabes ¿tú por qué? no pero tiene que ser porque de verdad yo veo que tu proyecto está muy bonito le veo mucho futuro veo que te vienen apoyando muchas personas que eso fue lo que me sorprendió porque realmente yo he visto varios chicos que han venido y no tienen tanto apoyo así con la gente que vienen hacia acá de verdad te felicito y muy lindo tú tu proyecto sony 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 que que artista ya estamos vamos a lo global del país entero cual artista es el artista que más nota te da aparte de eso que más nota te dan aunque tú quieres un tema que ese va a ser el tema del boom o sea internacional no no internacional no 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 de Santo Domingo nada más Santo Domingo ¿de aquí? sí que te va a dar boom pero en verdad yo hago un tema con cualquiera artista establecido yo sé que yo voy a gustar porque en verdad yo tengo demasiado flow pero juega que te dan tú tienes que decirme con cualquiera artista de que te establecido con cualquiera puede ser hasta el mismo bravo tú sabes con cualquiera con cualquiera tú te vas con cualquiera de esos artista establecido yo puedo hacer algo yo sé que va a gustar porque yo sé de mi potencial tírate algo hoy entonces para nosotros hoy entonces no 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 espérate 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 suave cójalo suave no 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 vengan a meterle la nota rápido que él está de la talla él iba a tirar su peso de una vez en un momento tiene la improvisación sí sí en un momento entonces vámonos una pausita refrescate y para venir Candela señor director él me entra háganle la pregunta que tienen que hacer ya para salir de la entrevista que ahora llega el segmento de improvisación sí el segmento de improvisación sí él y el DJ sí ahí ellos saben ahí yo una última pregunta cada uno y ahí vamos a la pausa porque entre en el segmento el DJ por favor que sea en base al proyecto de él de no no espérate 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 usted no no puede venir a dar no el de su orden del programa usted no va a venir usted es conductor usted tranquilo espérate no lo sabemos del enemigo sí pero sí espérate no sabemos lo que va a preguntarle para allá 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 ya que yo que te han venido apoyando tu familia ¿qué ha pasado con ellos? ellos han estado ahí para ti mi mamá sí porque yo vivo con mi mamá debe ser cuando tú sabes mi papá mi papá no vive conmigo pero también no está ahí todo el tiempo ok bueno por lo menos está el apoyo que es lo importante y tú tienes pareja novia yo vi que tú estaba hablando que la escuela que las menores cuéntame de eso no te llena los mensajes porque a las mujeres lo que les gusta el sonido es que ven que hay sonido de una vez entonces dinos ¿qué proyectos hay y con qué artista establecido viene algo o si no no sé algo monta no a ver ¿cómo tú vienes? pero yo tengo un tema pero yo tengo un tema por ahí con bellota con bellota ok tú sabes que se me va a hacer aquí bellota y tengo uno que está el mismo fuerte y está en ese tema ok que ya tú sabes pego el de los panty sí, 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 sí no vi que están se establecieron un poco y con ellos están sonando mucho están sonando mucho ¿no ha tenido algún hablado de que vamos a hacer un tema o algo conlleo 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 te atopó alguna vez y ha dicho que lo que te han visto nosotros no hemos dejado en estos días porque nosotros no nos estábamos dejando este mundo nos busca y no nos dejábamos ver entonces que todavía no lejamos salir mucho por el medio porque nos vean ya nos vamos a dejar a ver a cada rato nos van a ver hasta las 4 a 2 te vamos a tener te vamos a tener te vamos a poner pendiente con un proyecto que el líder Ezequiel el que sabe de la página y sabe de todo el movimiento ahí en Herrera él tiene un proyecto que lo iba a hacer conlleo ahí estamos hablando a ver si lo vamos a hacer que va a ser una tarima y ahí si tú mete mano el proyecto va todo a como sigue caminando y si quiere te va a tomar en cuenta para llevarte a cantar y ahí puede ser yo le voy a hacer una pregunta al picante ya que estamos hablando de lo bueno vamos a tirar también lo malo ¿cuál es cuál es de esos artistas tú crees que son mala fe que tú dices no van para ninguna parte está bóvula yo en verdad no te puedo decir así así porque yo en verdad no dije que he tratado no me estoy de hondo me he hecho nuevo no puedo hablar así porque en verdad no le he tratado y que vamos a tratar que tú sabes que para tú para tú decir que una gente es mala tú tienes que por lo menos tratar que por lo menos te haya hecho el furo para tú sentir la impresión para sentir la vibra el malo coro cuando tú hayas una presentación y ahí viene el fulanito no es un lío no me ha pasado nada de eso en verdad gracias a Dios ni en Villa Faro no en Villa Faro en Villa Faro pero ellos saben que yo si la paro de ellos así se lo voy a decir bueno señor bueno señores bueno señores el Sony viene candela vamos a esperar que siga así con la bendición nos vemos con muchos jóvenes acompañándolo Sony la puerta está abierta aquí cuando tú quieras tienen el número de Ezequiel 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 te puede orientar muchísimo tiene muchas amistades es amiguísimo personal de Yeo él tiene para ver el tita ahí callado tú le dices Ezequiel mira veanme la vuelta para allá sigue así mantente humilde vemos con el equipo que tú andas te están apoyando eso es lo bueno vemos tu canal de YouTube todo tu cosa a música pero siempre mantén el respeto y siempre mantén los pies sobre la tierra ¿por qué? porque si te subiste donde no es hay muchos artistas ahí que se han ido privando en bueno yo sé que yo no me voy a subir porque en verdad yo he troteado mucho y yo sé que Dios mantiene lo mío guardado te vamos a ver en el segmento de Provisadera señor director vamos a una pausa chau chau